¿Puedo hacer ejercicio si tengo prótesis de cadera? Si te vas a someter a una operación de prótesis de cadera, es recomendable prepararte un mes antes de la operación para que la recuperación sea satisfactoria. Lo primordial es preparar toda la musculatura que se verá afectada, la cadera y toda la pierna. Además, es importante desinflamar siempre que sea posible la articulación para disminuir el dolor. Otro punto que no podemos olvidar es fortalecer el tronco superior. Después de la operación, utilizarás muletas para poder caminar, por lo que es importante fortalecer los músculos para soportar el peso de tu cuerpo. Después de una operación de prótesis de cadera, la rehabilitación es tan o más importante para conseguir una mejoría completa y mucho más rápida. En el canal de YouTube de Cherry Yoga Lab encontrarás una secuencia para cadera que puedes hacer sentada y esta secuencia para hacer de pie. Elige la rutina que te acomode mejor por ahora y comienza con esa. Siempre empieza a hacer los ejercicios suavemente para determinar si puedes incrementar el rango de movimiento. Es normal sentir un poco de dolor, sobre todo al comienzo. Sin embargo, si el dolor es muy agudo, detén ese ejercicio y haz los ejercicios que tu cuerpo te permita todos los días una vez que tu médico te dé de alta para comenzar tus ejercicios de rehabilitación. Sígueme para recibir más ejercicios y recomendaciones para recuperar tu bienestar a través del movimiento. Namasté.